¡Hola amigos! ¿Cómo están? Debido a varias consultas que he recibido hoy les voy a estar mostrando ventajas y desventajas de pintar con aerosol ustedes si son seguidores míos habrán visto que soy de usar mucho mucho el aerosol hoy en día hay mucha variedad muchas marcas inclusive pinté mi camioneta completa con aerosol así que les voy a estar contando desde mi experiencia las ventajas y desventajas que yo considero a la hora de pintar con un aerosol bueno como les comentaba hay montones de marcas diferentes presentaciones colores terminaciones la verdad que cada vez mejor las pinturas de aerosol viene esto que es fondo en distintas marcas en este caso la tengo de la marca Trilon el fondo como el que es gris como que se da en el auto inclusive ven acá la gama de colores que es distinta lo que yo encuentro en el aerosol es mucha comodidad o sea en la pintura está basta batir bien sacudir bien preparar bien la pieza a pintar pintamos y listo limpiamos el pico que ahora les voy a mostrar aparte como yo hago aparte de lo indicado que otro procedimiento le hago porque por ahí el problema que he encontrado en algunas marcas que se tapan los picos en algunas marcas he encontrado ese problema que cuando lo dejamos o sea usamos una vela al sol si lo usamos todo está perfecto pero si queda un poco y después lo queremos volver a usar resulta que está tapado el pico bueno para eso yo tomo una precaución después justo tengo que pintar ahora un cuadro de bicicleta para un amigo le voy a mostrar algunas secretitas algunas técnicas que yo uso y nada más no hay secreto o sea no le tengan miedo acá la base la base justamente la base la clave está en la base en preparar bien la superficie que van a pintar que esté limpia de todo como cualquier pintura pero se permite acabados muy 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 brillantes muy lindos porque aparte después también vienen lacas transparentes que yo también uso para mis artesanías la verdad que la gama de colores y terminaciones que vienen los aerosoles es impresionante ahora voy a mostrar ahí a la vamos a ir a ahí al exterior y vamos a mostrarle que yo estoy por pintar un cuadro de bicicleta ustedes ven acá en este caso tengo un cuadro de bicicleta yo ya le di fondo gris y ya lo tengo preparado al sol como para darle color una de las claves es por supuesto batir bien la pintura tiene que estar bien batida y cuando damos que sea uniforme la distancia que mantenemos con la pieza no en redondo no que se haga en redondo y que alejemos a ver si de arriba lo ven lo que hagamos esto sino que venimos pegado con la misma distancia no cargar también en las primeras manos es preferible no cargar tanto es preferible dar dos o tres manos a cargar tanto y que se chorree ahora lo voy a mostrar en la práctica y van a ver cómo va quedando y Bien, ahí como les digo Como les decía, tiene una mano liviana La primera mano suave Para después darle otra mano más Y bueno, el día tiene que estar Claro, despejado Sin humedad Hoy hay un poco de viento, pero bueno Lo vamos a poder solucionar igual Y ahí va quedando, ¿ven? Fíjense Ahí ya con dos manos La terminación que tiene Secado rápido, eso es otra de las grandes ventajas Que me gusta a mí, que no tenemos que esperar Tanto tiempo para terminar El trabajo, porque el secado es Ultra rápido, por supuesto Que hay que mirar las indicaciones en cada Recipiente de cada pintura que usan Porque algunas Tienen otro tiempo de secado Otras indicaciones, pero bueno En este caso, se puede aplicar La segunda mano Después de los 10 minutos, en cualquier momento Ahora lo vamos a dar vuelta Y ya van a ver el trabajo terminado Bueno amigos, ahí tienen el trabajo Terminado, si ustedes pueden apreciar La calidad de terminación que le da La verdad que es muy buena Muy aceptable Y bueno, ahora les voy a mostrar Las precauciones que tomo Al terminar de pintar Si bien la mayoría de los aerosoles Nos dice que Pongamos el aerosol invertido Y hagamos salir un poco de Pintura Que hace salir el El tíner o el disolvente Que tiene Yo también tomo otra precaución Lo que hago es retirar el pico El tapón Y agregarle Un diluyente Como en este caso Tíner Un poquito Para que quede Sumergido Y quede Lo más limpio posible El pico Para en futuras ocasiones Que tenga que volver a ocupar El aerosol No tenga problemas Bien Otra cosa que les quiero recomendar Es que tengan mucho cuidado Cuando hay pintura de base Si ustedes no saben Que pintura es de base Tengan mucho cuidado Porque el diluyente Que tienen los aerosoles Es muy fuerte Es muy probable Que puedan levantar la base Que está pintada Y arruinar El trabajo Por eso les digo Les aconsejo siempre Que esté Metal limpio O sea A metal Que no haya ningún resto de pintura Y después si Podemos poner base Podemos poner color Y podemos poner una laca En resumen Yo soy muy fanático De pintar con aerosol Ya lo habrán visto En muchos de mis videos Muy práctico Muy rápido Por ahí No es tan económico Pero bueno Vienen hasta Para cosas grandes Como es la que yo pinté En mi camioneta Vienen aplicadores Para ocupar tipo pistola Y la verdad Que la terminación De colores Y la variedad Que viene Es impresionante El único problema Se los repito Fue alguna vez En algunas marcas Que se tapaba el pico Y por ahí No podía terminar De utilizar el producto Si lo usaba una vez Y lo dejaba Para seguir utilizando Pero ya les mostré La precaución Que yo tomo ahora De ahora en más En todas las veces Que ocupa aerosol Espero que les sirvan Los consejos amigos Y bueno Por ahí Juan que me preguntaba Por Instagram Acá está la respuesta Espero les sirva el video Y si no Cualquier otra duda Me la dejan en los comentarios Nos vemos gente Saludos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!